Esa es la vaina, ve, esa es la vaina No diré que te voy a intentar bailar porque te voy a entrar bailando y se controla Así ha dicho, pues ya ha sido ¡Gracias! 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 Una candía breve Pero dónde es un celular más suficiente No quiero, le hacen a su abuela ¿La ves? ¿La ves? La chucho que venga, porque hoy es mi topa No sé, y la llamo a la celu, vienes a recoger la celu Y no quieren, necesitan a recoger la celu ¿No está bien? Lihat un poquito, no? Tranquil son dewar. ¿Acá, qué piensan, cuánto, qué piensan ¿No no sé si dicen qué piensan ¿No hay que piensan? ¡Gracias! ¡Gracias! La López de la comuna 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué escucha toda el señor barriga? Parece amplia Parece amplia Ah, está en transmisión, ¿cómo está viendo? ¡Cállate! Parece... ¡Qué mal! Te paso el talento ¡Tu competencia, chino! ¡Tu competencia! ¡Gracias! Yo estoy arriba para arreglar y dejarlo listo De ahí ya me va ¿Dónde está el chino? ¡Ah, ya! ¡Ah, es malo! ¡Veníamos! ¡No! 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 ¡No!